Estamos haciendo en este momento una actualización de datos de todo nuestro padrón. Necesitamos que la mayor cantidad de familias que estén encriptas se acerquen a nuestra oficina de acá de Esquel y también en Trevelin los días jueves que estamos trabajando para el padrón de Trevelin. Y bueno, puntualmente en Esquel vamos a hacer esta actualización de datos hasta el día viernes. Después nos vamos a tomar un periodo de 15 días para poder hacer el chequeo de cada una de las familias que ha venido a hacer la actualización y poder sacar ya el listado y ya en septiembre, los primeros días de septiembre después de que sean las PASO, hacer el sorteo, la publicación y demás y ya, bueno, la entrega de las casas. Marisa, bueno, entonces lo que se tenía previsto hacer el sorteo en este mes ya definitivamente es no. No, no, no porque, o sea, después del sorteo inmediatamente se tiene que entregar las casas y bueno, justo nos agarra la veda electoral, así que no se puede hacer. ¿El horario para acercarse aquí a las oficinas? El horario para hacer la actualización es de 8 a 1 porque veíamos que la gente se llenaba y venía mucha cantidad, entonces como trabajamos hasta las 2 como para que después los empleados puedan retirarse, igual de todas maneras se ha trabajado hasta 3, 4 de la tarde haciendo esta actualización. Es una demanda bastante importante, ¿no?, de viviendas. Sí, en verdad tenemos 2.970 inscriptos en nuestro padrón. Hemos notado que se han acercado alrededor de 400, 500 familias a hacer la actualización y bueno, por eso estos 15 días que nosotros necesitamos como para chequear de que realmente todos esos datos estén volcados dentro del sistema para que cada uno pueda acceder al sorteo. ¿Qué cantidad de viviendas se van a entregar? En principio serían las 72 de Valle Chico y después tenemos también 36 viviendas que lo está ejecutando la empresa Catman Construcciones, que también ya estarían por finalizar en esta fecha también. ¿Y esas viviendas están en Valle Chico también? También en Valle Chico, sí. En total son 108 viviendas. Lo que todavía no está definido, si se van a entregar todas en conjunto o se van a hacer en dos etapas. La verdad, eso depende del área de construcciones, de cómo esté, si está finalizada la otra obra, tal vez puedan entregarse todas juntas o no. La verdad, eso todavía no está definido.